Linda mujer, escuche este poema Mi corazón, lo invade una pena Oye mujer, preciosa merideña Nunca pensé, darte mi corazón Linda mujer, escuche este poema Mi corazón, lo invade una pena Oye mujer, preciosa merideña Nunca pensé, darte mi corazón Y la suave caricia de la sierra Te acercaste a tu rostro, tan puro y virginal Fue en la plaza bolívar merideña Donde juré, no dejarte de amar Y la suave caricia de la sierra Te acercaste a tu rostro, tan puro y virginal Fue en la plaza bolívar merideña Donde juré, no dejarte de amar Linda mujer, escuche este poema Mi corazón, mi corazón, lo invade una pena Oye mujer, preciosa merideña Nunca pensé, nunca pensé, darte mi corazón Y la suave caricia de la sierra Te acercaste a tu rostro, tan puro y virginal Fue en la plaza bolívar merideña Donde juré, no dejarte de amar Y la suave caricia de la sierra Te acercaste a tu rostro, tan puro y virginal Fue en la plaza bolívar merideña Donde juré, no dejarte de amar Te acercaste a tu rostro, tan puro y virginal Fue en la plaza bolívar merideña